¿Qué es las remolachas? Bueno, hoy les voy a hablar sobre las remolachas. Las remolachas están dentro del grupo de las hortalizas y dentro de las hortalizas son las que más hidratos de carbono y azúcares tienen. Dentro de sus propiedades fitoquímicas, podríamos decir, o en qué patologías podríamos utilizar a las remolachas, ya que por un lado las remolachas tienen hierro y vitamina C, que favorece la absorción del hierro, pero igualmente la cantidad de estos dos compuestos no es tan importante como para considerar su efecto antianémico de las remolachas. O sea que se cree que hay algún, además de este contenido, se cree que hay algún elemento fitoquímico que estimularía la producción de células hematopoyéticas, que son las células sanguíneas, los glóbulos rojos, ya que es muy, muy adecuada a las remolachas en el caso de anemias. ¿Y cuál es la mejor manera de consumirlas en el caso de anemias? De anemias como en jugo crudo, fresco, comerlas dos veces al día antes de las comidas. Después, bueno, las remolachas también son alcalinizantes, igual que los cítricos, o sea que estimulan la eliminación de ácido úrico del cuerpo, muy adecuados para lo que es gota y artritis de tipo úricas. Por otro lado, son anticancerígenas, tienen elementos fitoquímicos anticancerígenos. Otra de las acciones de las remolachas es que son hipolipemiantes. Por la fibra que contienen, aumentan el tránsito intestinal y disminuyen la absorción intestinal de colesterol. Y bueno, además son aperitivas, o sea, su consumo aumenta la producción de jugos gástricos. Bueno, espero que esta información les haya sido útil y que puedan aplicarla en el día a día. ¡Gracias!